Los Amores Los Amores Si ya eras mía Si entre mis brazos te ero mía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Como mi amor Si aun por ti suspira mi corazón Como dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuanto duele amarte así Como dejar de amarte mi vida Como si en cada pensamiento apareces tu Como dejar de amarte ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte una vez más Música Como dejar de amarte mi vida Como si en cada pensamiento apareces tu Como dejar de amarte ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte una vez más Música 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 Música